¡Vamos, Viral! ¡Qué lindo tener, Viral! ¡Bienvenida, María Eugenia! Bueno, sí, María Eugenia, perdón, se está presentando primero. Bienvenida, estamos muy contentos de tenerte. Buenas noches a todos. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches. Tranquilos, tranquilos a todos, tranquilos. Tranquilos, eso es importante que nos digas en estos momentos, María Eugenia. Es muy importante conservar la paz, la calma, así que tranquilos, estoy feliz. Perdón, un minutito, perdón, Alberto. Le pido, por favor, Alberto, que no pongan la licuadora, la procesadora, porque está María Eugenia. Tranquilízate un poco, que soy... ¿Estabas hablando vos? ¿Cómo? Soy María Eugenia, soy buena pero no boluda, así que tranquilízate. Pero, ¿qué es lo que quieras? No empezó todavía. No sabía que estaba hablando, sencillamente no sabía que estaba hablando. Perfecto, perfecto. Señores, bueno, bienvenida, bienvenida. Es mi momento, así que lo voy a aprovechar. Quiero saludarte, quiero abrazarte. A todos los argentinos. Y a vos, Marcelo, quiero agradecerte. Nosotros en Juntos por el Cambio defendemos las clases presenciales. Totalmente, claro. Y vos tenés abierta la academia. ¡Ay, qué bueno! Bueno, es verdad, es verdad, muy bien. Perdón, ¿te vas a candidatear? La primera pregunta que tengo que hacer. No me gusta hablar de candidaturas. Pero muchos me preguntan si voy a jugar para la ciudad o si voy a jugar para la provincia. Es la gran pregunta, totalmente. Y la verdad es que soy como la Copa América. ¿Cómo es? Hasta último momento no se sabe dónde juego. Ah, está bien. Se va a enseñar, pero puede ser. Otra pregunta, perdón. Yo tengo tres preguntas para hacer. A ver, la otra es si se va a vacunar María Eugenia Vidal. ¿Te vas a vacunar? Mi respuesta es que no. ¿Ah, no? No me voy a vacunar. ¿Por qué? No me voy a... Respeto, respeto a los que lo hicieron porque liberaron una vacuna. Respeto a los que no, respeto a todos. Pero la verdad es que no me voy a vacunar en Estados Unidos. ¿Eh? Sí, porque soy muy miedosa. Ah, ya no se va a vacunar. No, soy muy miedosa. Tengo amigos que se vacunaron en Estados Unidos y me advirtieron que les dolió mucho. ¿Cuál es qué? Si no, que voy. Y bueno, ¿cómo se lleva con Horacio? ¿Horacio, bien? Les dolió mucho, sí. Les dolió mucho tener que pagar los pasajes tres veces más carros que antes de la pandemia. Si no duele, claro. Bueno, ¿cómo se lleva con Horacio? ¿Bien? Con Horacio me llevo muy bien. Forma parte del equipo. Sí, mirá, del equipo. Del equipo. Qué bueno, qué bueno. Por eso nos llevamos bien. Por eso nos llevamos bien, aunque muchos dicen que está distinto. Sí. Que ya no es de fiar, pero yo lo aguanto, sí. Le hago el aguante y con Lilita le estamos haciendo la retaguardia. Te queremos, Mario. Así que la retaguardia, guardia, guardia, guardia. Y bueno, quiero decirte, si me permitís, porque este es mi espacio, mi espacio político, donde voy a ponerle el cuerpo, voy a ponerle el alma, porque la gente necesita eso. A vos que estás en tu casa, necesitas gestos. La gente está teniendo gestos, por eso te voy a dar el que más me rinde. ¿Cuál es? A ver, hace conmigo. El gesto que la gente quiere, el gesto. A ver, juntitos, cara de gesto. ¿Cómo es? Ese es el gesto que la gente está esperando. Ese es el gesto que necesita la gente, perfecto. Tener autocrítica y nada, decirles que el plato, hoy vamos a hacer pastel de papa. Eso justamente lo voy a decir. Hoy, hoy les quiero decir a todos, se lo adelantó hoy. La consigna es, a partir de este momento, María Eugenia va a la isla, al lado de Ginés. ¿Qué hace con las vacunas? Me voy porque mi plato especial son los platos calientes. Ah, muy bien. Sí, porque soy muy friolenta y siempre salgo con saco. ¡Ah!